El Lucerito Mañanero Mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Truqui, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito que allá vamos a llegar Truqui, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toki, 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 Tokita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Toki, 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 Tokita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Toqui, 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 toquita A por arte mi burrito vamos a ver a Jesús